...en inocente pero que no lo son tanto. Ahí se llaman inocentes alimentos. Fíjense que nosotros estamos festejando cumpleaños criminales. Le damos a los chiquitos de 3, 4 años, chisito, palito, papita y gaseosas. Todo esto es azúcar, grasa, almidón y fructosa. Un azúcar que no se puede digerir, que no da sensación de saciedad. Entonces se toma un plato así de glucosa y llega un momento en que vomita si quiere tomar más. Pero si come fructosa no atraviesa la barrera de matoencefálica. Quiere decir que usted nunca tiene saciedad. Entonces ¿qué hace el hígado? Lo convierte en grasa, 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 grasa. ¿Y dónde la guarda esa grasa? En el traste, en la papada, en las coronarias. Y termina matándolo la fructosa. Y sin embargo parece un adelanto de la tecnología. Gaseosa con fructosa. Yo mire, ustedes tienen que tener algo claro. La industria no industrializa los productos, industrializa la ignorancia de la gente. Festejar un cumpleaños con chisito, palito, papita y gaseosa es un cumpleaños criminal. Yo se los tengo que decir con todas las letras. Lo que pasa es que uno no come la porquería hoy y no muere mañana. Muere a los 40 años. Muere a los 40 años obeso, hipertensio, diabético, con síndrome metabólico y un pie amputado. Esto es de loco. Esto es de loco. Entonces que todo esto transcurra como si nada pasara, que hay que hacer así. Y cómo te vas a oponer, recién recién unos compañeros suyos, agarre una Coca-Cola, vale 100 pesos. 100 pesos el litro. Multiplique 100 pesos por 40 años. Y se ha meado un Toyota. Mañana con qué se van a encontrar aquellos y aquellas que asistan a esta charla y también recuérdenos el lugar y el horario. Es en el centro de la cultura y se van a encontrar con un monstruo. No, con una persona que ha tocado ver las enfermedades que producen estos alimentos. Y no puedo decir que hagan lo que quieran. Yo voy a decir todo lo que conozco y que Dios los ilumine. No me puedo morir, tengo 72 años, morir sin decirle el veneno que están comiendo. Que me hagan caso o no me hagan caso ya no depende de mí. Pero nadie va a decir cómo no lo dijiste a tiempo. Yo lo digo, pero si ustedes no quieren entender, el cumpleaños de su hijo, este año, lo va a festejar con chisito, palito, papita y gaseos. ¿Qué quiere que haga? Que no lo festeje. Festéjelo, pero sepa que es un cumpleaños criminal.